Cariñito mío Cariñito mío Cariñito mío Estoy en candela He visto desequitar en la Makedon La palma me busca La cruz me seca En esta bebena Que vaya un bailón Por la madrugada Abro la nevera Mirando a pasillo Me quedo sin voz Una garra fría Me hace la faena Me clava los hierros Como un matador Me lo fumo todo Me lo fumo todo La tristeza, la belleza El aroma de tu amor Me lo fumo todo Me lo fumo todo La promesa mi digreza La manchita de colchón Me lo fumo todo Mami Me lo fumo todo Me lo fumo todo La luz en la sombra de tu corazón Me lo fumo todo La lola, la pandola, la pata y pincón Me lo fumo todo Salsita de la china Rejo, chili, estro Me lo fumo todo Comandante, por favor Me lo fumo todo Tienes lápiz, lapicero Me lo fumo todo Tienes el que crece, quera Me lo fumo todo Me lo fumo todo Con la tienda y me vuelvo al guarachón Me lo fumo todo Ay, mami Ay, me lo fumo todo Me lo fumo todo Me lo fumo todo Me lo fumo todo La tristeza, la belleza El aroma de tu amor Me lo fumo todo Me lo fumo todo La profesa indigreta La manchita de cocho Me lo fumo todo Me lo fumo todo Me lo fumo todo Tienes lápiz, lapicero Me lo fumo todo Tienes la gente que te pierda Me lo fumo todo Me lo fumo todo Me lo fumo todo Lo fumo todo Me lo fumo todo Tienes la gente ¿Vos? Tienes la gente Me lo fumo todo Te invito a Lady Tuve ganas unкого Me lo fumo todo